Rayo, ¿qué pasó contigo? Mate, todos saben que hay 50 millones de años entre los dinoautos y los modelos más avanzados ¿Y? Y digo que este escenario es científicamente imposible Parece un tiranomisosaurio Rex verdadero Tengo que mirarlo de cerca Yo no me acercaría a esa criatura Es una belleza, solo mira esos 10... ¡Mate! ¡Son muy filosos! ¡Ayúdame! ¡Ayudo amigo! ¡Rápido mate! ¡Escúpenlo a limaña grandulona! ¡Ay no! ¡Ese es un enorme ejemplante! ¡Espiros y goñal Rex! ¡El más grande y feroz de los! ¡Rayo! ¡Mate! ¡Te salvaré amigo! ¡Te salvaré amigo!